Secretario, buenos días, ¿cómo está? ¿Secretario? No escucho al Secretario de Educación. Si lo podemos retomar. Ahí está. ¿Secretario? Creo que ya está al aire. Bueno, vamos a retomarlo porque sí es importante hablar con él para que nos diga. Hay una buena noticia. El regreso a clases fue sin contratiempos. Los directivos responsables, los funcionarios responsables y junto con padres de familia que sí hicieron la tarea hablando sobre todo de los funcionarios lograron un regreso a clases sin contratiempos o hasta ahí me quedé lo que dijo la gobernadora, secretario. ¿O sí se confirma un regreso a clases sin contratiempos? Sí, Luis Alberto, ¿sí nos escuchamos? Sí, adelante. Ah, perfecto, Luis Alberto, muchas gracias por la oportunidad de platicar contigo y con todo tu auditorio. Efectivamente, el día de ayer se llevó a cabo el primer día de este ciclo escolar atípico totalmente, Luis Alberto, dentro todavía en el marco de la pandemia con todos los cuidados, con todos los protocolos establecidos por la Secretaría de Salud, tanto federal como estatal. Un regreso a clases voluntario, hay que subrayar esa palabra, voluntario, y de parte de toda la estructura educativa, de todo el gobierno, de todos los participantes, muy responsable y ordenado. Es decir, la decisión de que el niño o la niña vaya a la escuela es una decisión de cada familia, en el seno de la familia, es una decisión respetable. Ninguna familia, ninguna persona, ningún papá, ninguna mamá debe sentirse presionado, obligado para enviar o no enviar a sus hijos a clases presenciales. Es, repito, totalmente voluntario. Y en ese sentido, efectivamente, el día de ayer, en este primer día de actividades presenciales, pudimos recibir alumnos en 1,834 escuelas de la entidad. Perdón. De estas escuelas, 1,215 son públicas y 619 son particulares. Una asistencia de un poquito más de 37,000 alumnos que responde perfectamente a los aforos máximos que están permitidos de acuerdo con el semáforo de riesgo epidémico de la Secretaría de Salud Estatal, el mapa Sonora Anticipa, que nos indica... ¿Cuántos alumnos? ¿Cuántos alumnos dijo? 37,073 alumnos son los que tenemos registrados en el sistema de monitoreo que establecimos en la Secretaría de Educación y Cultura. Y te repito, Luis Alberto, esto responde perfectamente a los aforos máximos que debe atender el Consejo Técnico Escolar de cada escuela, es decir, no hay una regla unitaria, una regla para todos cuántos niños deben de recibir en cada grupo. Cada maestro, junto con su Consejo Técnico Escolar, determina cuál es la capacidad máxima del grupo atendiendo la distancia de un metro y medio por lo menos entre cada estudiante y, desde luego, cuidando los riesgos que señala el semáforo de riesgo de Sonora Anticipa, especialmente en 12 municipios de la entidad, que es donde nos indica estos criterios, y el resto de los municipios con el criterio del mapa del semáforo de riesgo epidémico federal. Es decir, hay 72 municipios en la entidad. Para esta semana, hay dos municipios en verde, que son Agua Prieta y Cananea, de acuerdo con el semáforo de Sonora Anticipa. Hay tres municipios en amarillo, Nogales, Puerto Peñasco y Caborca. Hay tres municipios en color naranja, que es San Luis, Hermosillo, Guatabampo. Y hay cuatro municipios, de estos 12, que están en semáforo rojo, Guaymas, Empalme, Cajena y Navojoa. En cada uno de ellos, en cada uno de estos colores del semáforo, hay un aforo máximo que ya conocen las escuelas. Y en base a eso, los maestros hacen su calendario, sus aforos, para que los niños y las niñas puedan acudir a clases. Bien. Entonces, aunque estuvieran en rojo, sí pueden volver a clases, ¿no? Sí, desde luego. Pero, obviamente, vamos poniendo un ejemplo de un aula que puede ser tradicional, un aula en la que, ya ubicados los mesabrancos, podemos identificar que pueden, que podemos recibir hasta 15 niños por, por este, en el grupo. Bueno, si estuviéramos en el semáforo verde, ese sería el máximo de niños que van a estar ahí. Hay que seguir respetando la sana distancia, insisto. Entonces, en el semáforo rojo, ese mismo ejemplo que recibe 15 niños, en verde, en el semáforo rojo, nada más podría recibir 5 niños. Es decir, se va reduciendo el aporo en función a los colores del semáforo. Esto lo conocen perfectamente las escuelas, los consejos técnicos. Y entonces, yo respetuosamente exhorto a los padres de familia, a los madres de familia, que se acerquen a las escuelas para que platiquen estos temas con los maestros, con los directores de cada centro educativo. Bien, pero lo más importante es que hay un regreso a clases sin contratiempo. ¿A qué le atribuimos, secretario? Esto es muy positivo, de verdad, pese a la ola de miedo y a las críticas que hemos hecho. Pero esto hay que reconocer, hay que reconocer ampliamente a los... Son 1.834 escuelas, de las cuales 619 son particulares, el resto públicas, 37.073 alumnos, es decir, 37.073 familias que sí se esforzaron para que sus hijos hayan regresado a clases. Se respeta a las que no, es voluntario, exacto. Totalmente. Pero ¿a qué se debe este éxito? Entonces, porque no tienes ninguna falla, no tienes nada que digas, a ver, hubo un problema aquí, nada. Hay algo sin contratiemos como un regreso a clases normal. ¿A qué se debe? En estas... Mira, primeramente, pues, todos hubiéramos deseado un regreso a clases normal. Como lo hemos hecho otros años. Pero por eso le digo, ¿a qué le atribuye usted? A los padres de familia. Esto tiene que ver la responsabilidad con que los padres de familia han colaborado con los consejos técnicos escolares. A los maestros y las maestras que se prepararon, que estuvieron capacitándose en la aplicación de los protocolos, definitivamente, a esas dos figuras, tanto padres de familia como maestros y maestras, son los actores directos de esta situación. Nosotros ayer estuvimos visitando algunas escuelas, y para de veras, es importante destacar la enorme participación de los padres de familia en los filtros de salud de la escuela, en el consejo de salud escolar. Los padres y las madres de familia participando directamente desde la toma de la temperatura, desde la aplicación del gel, ordenando a los niños que no se juntaran unos con otros poniendo la sana distancia. La señalización que hicieron en las escuelas es muy importante. Toda la información que se les está brindando, estamos nosotros ofreciéndoles mucha información a los padres de familia a través de vícticos, a través de carteles, a través de una lona que pusimos en cada escuela, en donde reiteramos que la asistencia es voluntaria totalmente. Entonces, definitivamente, el éxito de esto son los padres de familia y los maestros de cada centro escolar. Definitivamente así es. ¿Y por qué si unas escuelas pueden volver y otras no? Ayer hacemos un paralelismo, la apruebo, que está en medio de la... Está en el Boulevard Morelos, el Gómez Farías en la Colonia Pediorista, en una colonia bien, está vandalizada, está abandonada. Es una escuela emblemática, efectivamente. Exacto, simbólica. Y está abandonada, está descuidada, no puede ser que no hayan regresado. Pero tienes un extremo allá en las orillas de Hermoncillo, tienes la de Olivares, la de Lamberto... ¿Qué es? Hernández. Hernández, que sí volvieron. Entonces, no es el estrato social, no es la ubicación. A ver, ¿qué es? ¿Por qué unas sí, otras no? Y además, el 80% está abandonado. No, en el 80% no, porque si tú te fijas, ya los porcentajes se modificaron. Hay escuelas que efectivamente, soy el primero en reconocer que no presentan en este momento condiciones todavía de infraestructura. pero para eso sigue trabajando el Instituto de Infraestructura, el Instituto de Sonorense de Infraestructura Educativa trae programas muy importantes de inversión en al menos 832 escuelas en la entidad. Otro programa muy, muy importante que sigue trabajando intensamente es el programa federal La Escuela es Nuestra. Tiene 558 acciones de intervención en las escuelas. Es decir, seguimos trabajando en las escuelas. Hay algunas que están más dañadas que otras, lo reconozco. La PREO es una escuela que necesita una intervención mayor. Vamos, ahí no es una manita de gato, es una intervención mayor, lo reconozco totalmente. Y así como es, atraemos a otras 40, 42 escuelas en la entidad. ¿A qué se debe ese descuido, secretario? ¿A qué se debe? No es un descuido total. Todas las escuelas estuvieron en las mismas condiciones, unas lamentablemente, Luis Alberto, y lo reitero, fueron vandalizadas, fueron dañadas y estamos ahorita trabajando intensamente en restablecer las condiciones para que puedan estar en condiciones de reciclación. Pero este nivel de no poder, creo que todas sufren vandalismo, bueno, o están aseciadas de vandalismo, o amenazadas. Bueno, pero la PREO, ¿cómo es posible que una PREO tan céntrica, tan emblemática haya pasado eso? Sin embargo, así como esa, podemos mencionar algunas otras que están en excelentes condiciones. Insisto, es una escuela emblemática, nosotros estamos trabajando ya para restablecer las condiciones y como esa, te repito, hay otras 42, 43 escuelas en la entidad, unas escuelas en la costa, de Hermosillo, unas de Obregón, que están en... Por eso le digo, por eso le digo, pero secretario, no sé, ¿a qué se debe? Por eso, ¿por qué unas sí que están en colonias que uno esperaría que estuvieran vandalizadas y otras no? ¿Cuál es el factor? ¿A quién asume la responsabilidad? ¿El directivo o algún funcionario de la SEC, usted mismo, los padres? ¿A quién le reclamamos el abandono de ciertas instituciones? No es abandono, Luis Alberto, yo en serio no quisiera polemizar, es una situación que se da en la sociedad misma, o sea, tenemos escuelas vandalizadas, lamentablemente, y otras que están perfectamente bien cuidadas, ¿a qué se debe? Pues las mismas condiciones de la escuela, dónde está la escuela, probablemente también la presencia permanente ahí de los mismos padres de familia que nos ayudan a cuidarlas, etcétera. La escuela Prebo es una escuela de concentración, la mayoría de los alumnos que acuden a ella no viven en el sector de ahí, como está la Heriberto Baja, como están algunas otras del centro. Entonces, no tengo en este momento una respuesta exacta a tu pregunta, pero sí es una, lo que estamos haciendo ahorita es rescatar, rescatar totalmente esa y otras escuelas para que puedan recibir alumnos. Bueno, ¿a quién le pedimos cuentas, secretario, de que las escuelas, de algunas escuelas, o la mayoría de las escuelas, estén en malas condiciones y no hayan podido regresar a clases? Te lo contesto más tarde. No, bueno, discúlpamos, o sea, tanto como pedir cuentas, Luis Alberto, pues es, ¿a quién le vamos a pedir cuentas? y si yo señalo a alguien aquí, pues vamos a generar una polémica nada más. Lo importante es que estamos atendiéndolas, lo importante es que hemos venido trabajando de la mano con los padres de familia, con los propios alumnos, con los propios maestros, en algunos casos en educación media superior y superior, para que las instalaciones estén en condiciones de regresar. ¿Cuándo va a ser el regreso? Gradualmente. Exacto. ¿Cómo va a ser de aquí a cuándo? pues igual hay escuelas que tenemos que están haciendo alguna obra, alguna intervención, que las alumnas tienen arreglándose los baños, por ejemplo, que eso depende también del avance de la obra, eso yo no lo puedo determinar, eso depende también del Instituto Sonorenza Infraestructura Educativa que nos diga en qué momento la obra no compromete la presencia de los niños o las niñas, eso es muy importante. Entonces, esto lo hemos venido trabajando muy en coordinación con el equipo de transición del nuevo gobierno, que como sabemos entran en funciones el próximo 13 de septiembre, hemos trabajado por espacio de dos meses ya con ellos, detallando cada una de estas situaciones y desde luego revisando qué es lo que sí se puede avanzar en este momento y qué quedará en curso, qué quedará en proceso de atención. ¿Cuántas escuelas van a entregar en buen estado al gobierno nuevo? Yo quisiera entregarlas todas, eso es, como maestro yo te digo, como maestro al margen de ser secretario, yo quisiera que todas estuvieran en estas condiciones óptimas. La realidad es otra, la realidad es que incluso la lluvia misma que nos está afectando en estos días, nos puede afectar también las instalaciones educativas. Estamos trabajando, ahora precisamente emitimos una recomendación para suspender clases, fíjate qué paradoja, en el sur del estado, en 10 municipios del sur de la entidad, porque todavía tenemos remanentes del fenómeno meteorológico este que estuvo el fin de semana al Nora, y entonces tuvimos que enviar la recomendación que recibimos de protección civil estatal para suspender clases en estos municipios del sur del estado, siempre privilegiando la seguridad, la integridad de nuestras comunidades escolar. respetuosamente le pregunto para cerrar, una autocrítica que asume del regreso a clases que no haya estado de manera adecuada como si en otros estados, una ciudad de México que sí estuvo el 99% de las escuelas listas, un Coahuila que sí regresaron aquí, ¿qué cree que faltó para esto? A nivel nacional, todas las entidades tienen la misma problemática, yo lo vería en positivo, ¿qué es lo que sí se pudo hacer y qué es lo que... Yo ya se lo reconocí y desde lo he estado diciendo y usted sabe que siempre le he reconocido lo bueno, pero como periodista le tengo que solo para entender una autocrítica, por eso se la dejo a usted, usted no me pudo contestar las preguntas que le hice respetuosamente, se la dejo a usted, ¿qué cree que falló para que las demás escuelas estuvieran en sintonía? Por ejemplo, sé que no todas se pueden y cuando no haya pandemia, porque hay personas que no regresan, yo entiendo, pero haciendo una reflexión, déjenos una reflexión para cerrar respetuosamente, se lo digo, ¿qué faltó para que hubiera más escuelas así como las que hemos visto? Claro, ¿qué faltó? Desde mi punto de vista te puedo decir que faltó desde luego un poquito más de inversión, tanto del gobierno federal como del gobierno estatal, faltó en estas escuelas, también tiene que ver mucho la parte de la responsabilidad ciudadana, yo no justifico como lo puede hacer cualquier persona, cómo es que nos dañan las escuelas, nos vandalizan por robarse el pobre de los aires acondicionados, nos destruyen en algunas escuelas, te pongo un ejemplo, aparte del apruebo que has mencionado, tenemos la Campoy en Ciudad Obregón, esa escuela la reconstruimos hace dos años totalmente, quedó una escuela digna de los niños y de las niñas, bueno pues en este tiempo nos vandalizaron esa escuela es impresionante, nos estuvieron afectando las instalaciones hidráulicas, las instalaciones eléctricas, la rehabilitamos para poner la disposición de las autoridades electorales en junio, le invertimos una buena cantidad de dinero a esa escuela a la Campoy de Obregón, estoy mencionando solo un ejemplo y aún así Luis Alberto, ahorita la encontramos vandalizada otra vez, es impresionante lo que sucede con esa escuela, falta desde mi punto de vista y lo digo también con todo respeto como tú lo expresas, también un poquito de conciencia de la sociedad de que las escuelas no son de la secretaría, no son del gobierno, son de la sociedad, son de las niñas y los niños que merecen que también nosotros les demos ese respeto de mantener sus instalaciones en buenas condiciones. ¿Cuántos invirtió en las escuelas? me decían, porque me dice que falta, ¿cuántos invirtió por ejemplo en este año o de manera general? Mira, la inversión es muy variada, el CIE por ejemplo, son diferentes programas de inversión, el CIE tiene una inversión cercana a los 450 millones de pesos que siguen trabajando, directamente la Secretaría de Educación en el acondicionamiento de estas escuelas que realizamos en junio y en agosto, invertimos un poquito más de 100 millones de pesos y el programa de las escuelas del gobierno federal está ingresando alrededor de 114, 115 millones de pesos, es decir, hay una inversión muy importante y sin embargo, reconozco y es parte de mi reflexión, la inversión nunca es suficiente, siempre habrá necesidad de seguir acondicionando nuestras escuelas, de seguirlas poniendo dignas para nuestras alumnas, nuestros alumnos, y te lo digo como maestro también y si me lo permites hacer esta reflexión así, como maestro yo quisiera que todas las escuelas estuvieran en óptimas condiciones, la situación es atenderlas, es no dejar de trabajar, es seguir platicando con los padres de familia y reconocer la participación de algunas empresas socialmente responsables que nos han ayudado también a lograr. Secretario, por último, ¿cuánto dinero falta para que las escuelas estén bien? ¿Cuánto le tiene que invertir el próximo gobierno? ¿Cuánto le tiene que invertir? No tengo yo una cifra porque cada escuela, cada construcción, depende del dictamen técnico que elaboren quienes tienen que hacerlo. Pero le tiene que entregar al gobierno que viene oye, falta tanto, no sé quién. pero le corresponde al Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa que a nosotros, nosotros le pasamos la información de las escuelas y de acuerdo con sus cifras ellos determinan los montos que se le debe invertir a cada escuela. Bueno, los vamos a contactar. Gracias, secretario, estamos en contacto. Gracias, Luis Alberto, igualmente. Ya escuchó usted en las respuestas, digo, es que alguien se tiene que ser responsable y yo creo, hay que felicitar a los padres y empecé por lo positivo, créanme, es la política editorial de Proyecto Puente también que ha cambiado porque creo firmemente que la sociedad necesitamos, no todo es malo, depende de qué lado te sientes o lo que quieras ver de las personas, de los gobiernos y todo y hay que estimular porque este país es un de estímulos distorsionados, lo malo no más resalta, pero sí, cómo es posible que las escuelas estemos en ese nivel porque no hay responsabilidad, tiene que haber alguien que no hay un área de secundarias, de escuelas, un subsecretario que también el secretario le tenga que pedir cuentas y él así viceversa y se va a la cadenita hasta la gobernadora, hay que hacernos responsables. Corto y vuelvo con más información aquí en Proyecto Puente Doris Arenas y todavía, bueno, tengo una directora de escuela y Doris Arenas para cerrar aquí en Análisis.